Les voy a contar algo que me pasó hace ratito, mi reza. Y sí sentí un poquito gacho, ya me tranquilicé, pero sí estaba un poco molesto, aguitadillo. Pero les voy a contar, sentí en carne propia la discriminación. Y se siente feo, se siente feo. Les voy a contar, pues fuimos, como ya saben, andamos aquí en el mall, fuimos a comprar alguna cosa, yo de mujer. Hoy es la junta de empresarios y pues quiero ir vestidito bonito, bien presentable, pues. Y yo siempre he querido comprar un reloj, de esos relojes, siempre los he visto en la tele. Y la neta, dice uno que machine están, son unos relojes bien bonitos, los Rolex. Son muy caros, nunca había tenido yo, pues antes ni soñarlo, poder comprarte un reloj de ese tipo de relojes. Pero, pues hoy, hoy pasé por la tienda y este, y quiero entrar a la tienda y esas tiendas regularmente, los de esos, ya he entrado a otras tiendas yo, de ese tipo. Y como que tiene mucha seguridad, estaban dos vatos adentro, como que el vendedor y un seguridad. El vato abrió la puerta, así medio ambiente la abrió y dijo, solamente para decirles en inglés, dijo, solamente para decirles a mí, a Cristal. Solamente para decirles que ya está todo vendido, este, o sea, y no nos dejó pasar. Y dije yo, ah, caray, está todo vendido, ¿y por qué está abierta la tienda? O sea, no entiendo. Y acaba de salir una persona, pero no me dejó pasar. Y me sentí bien gacho, sentí feo, la neta. Dije, ¿será cierto o no? ¿Será cierto o no? Pues, como uno no sabe inglés y luego mi mujer, pues, bien tranquila, también no le gusta el rollo de alegar ni nada. Y, este, y, pues, ya nos dimos la media vuelta y ahí vamos, así como que bien aguitado. Y le dije, amor, le dije, la neta, ¿será cierto ese rollo o nos discriminó el vato o qué onda? Dije, porque sí, sentí, pues, ese, ese, como el rechazo de, hey, aquí entra, no puedes tú comprar un reloj de aquí. O algo por el estilo, sentí yo ese rollo que nunca había sentido, pues. Pues, nunca, nunca me he metido a esas tiendas, así, ya bien, pensando en poder comprar algo. Antes nomás, pues, las miraba, de pasar y las miraba, pero, hoy que me le voy a comprar mi primer reloj de ese, de esos Rolex, pues, me pasó este chasco. Espero, en la próxima vez, cuando sea otra oportunidad, que vaya a comprarlo. O sea, a alguien le ha pasado, supongo que a alguien le ha pasado, como, en alguna otra ocasión, en alguna cosa así. Nunca me había pasado, la neta, nunca he entrado a muchos lugares y, y entro a todas las tiendas y bien a gusto. Nomás ahí, no sé. A ver, dice, no, te he hecho un tarot, no puede comprar un reloj de aquí. Y, bueno, ya será para otra. Ánimo. Buena tarde, mi raza. Todo listo aquí. Vámonos. Vámonos.